Algo que no se mencionó mucho, el río Sena, la contaminación del río Sena. Oh, gran tema ese. Los atletas que participaron, digamos, nadando en aguas abiertas en el río Sena, hay cantidad de deportistas intoxicados con bacteria E. coli, digamos, que proviene de la materia fecal. Hay atletas que denuncian que navegaban, que navegaban, que nadaban y había cuestiones flotando. Bueno, porque había, claro, hay materia fecal en el río donde están los deportistas olímpicos. Es una locura. Delegaciones que se bajaron de la competición, creo que Bélgica lo tenía anotado por ahí. Muy, muy, muy raro. Se me cruzó un video en estos días también con esa discusión del nivel de inversión que implicó porque además de la limpieza, dragado, de lo que pudieron hacer, fue toda una reconfiguración del sistema pluvial en París, que fue una inversión de miles de millones de euros y que en definitiva se necesitaba un nivel de tratamiento, evidentemente, que no se llegó en cuestión de tiempo, no sé, logística, lo que sea. Y, de hecho, el alcalde de París, como en una gestualidad de decir, che, yo confío en la obra y demás, se metió a nadar previo a los Juegos Olímpicos porque fue también de una discusión previa que se dio. Así que, nada, un tema muy particular y, nada, esa situación de por qué exponer a los atletas a eso. No, una locura, una locura. Hay muchos atletas, yo estaba tratando de hacer el recuento antes de empezar el programa, pero llegué a contar al menos cinco que tuvieron problemas estomacales. Una quedó internada, inclusive. No, tremendo. La verdad que una desprolijidad. Primero, la contaminación, lo hemos hablado, el problema de las ciudades, en este caso París, que tiene historia, historial de contaminación y problemas ambientales, pero puntualmente, en este caso, estás llevando adelante un Juego Olímpico a atletas de primer nivel y los exponés a eso. Todo el mundo mirándote. Y los exponés a eso, la verdad que es paupero. No, muy raro. Estos Juegos Olímpicos están siendo bastante raros. Son muy raros, sí, sí, sí. Iba a decir algo, me olvidé. Ah, viste que el triatlón y todo eso se iba posponiendo porque iban midiendo la contaminación del agua y en función de cómo pegaba el sol, del viento, de la corriente y demás, era cuando se levantaban las bacterias que había en el río. O sea, eran totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. Sí, sí, sí. Y iban posponiendo porque el índice de no sé qué cosa no le daba y eso hacía que se suspenda varios días la disciplina. Y además los atletas no tenían un lugar para entrenar. O sea, porque era, che, me quiero meter en el agua que voy a nadar para más o menos medir, ver cómo estoy. Bueno, no se podían meter ahí. Entonces era como todo muy polémico, la verdad. No, muy polémico, triste, la verdad, porque termina convirtiéndose todo tanto en un negocio donde ya inclusive descuidas la vida de los deportistas en este caso, porque no es joda intoxicarse, pasar días internados, no está en condición en el río, no se puede nadar ahí, punto. Está bueno. ¿Entendés? La verdad que la organización este año ha dado mucho que hablar, ha fallado, han sido unos Juegos Olímpicos muy polémicos.